Receta de la semana Pollo al limón con espárragos y arroz Necesitarás 4 pechugas de pollo 2 limones para jugo y ralladura 1 manojo de espárragos 1 taza de arroz 3 cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto Vamos a prepararlo Exprime el jugo de los limones y la ralladura de uno de ellos Corta las pechugas en filetes delgados Lava y corta los espárragos en trozos Cocina el arroz según las instrucciones del fabricante Si lo deseas, puedes usar caldo de pollo en lugar de agua para darle más sabor Mientras, en una sartén grande calienta el aceite a fuego medio y sal pimienta los filetes de pechuga Fríe por ambos lados hasta que estén dorados Una vez dorados, retíralos de la sartén y beseta En la misma sartén, añade una cucharada de aceite de oliva y saltea los espárragos hasta que estén tiernos pero aún crujientes Agrega la ralladura de limón y un poco de jugo y mezcla bien Vamos a emplatar Pon una porción de arroz cocido y un pilete de pechuga encima Pon los espárragos al lado del pollo y echa un poco más de jugo de limón si lo deseas Y listo, ahora tienes un delicioso pollo con limón, espárragos y arroz Una comida equilibrada y fácil de preparar ¡Buen provecho!